El Hotel Luxor Salta, situado a solo 150 metros de la plaza principal, ofrece habitaciones cómodas y elegantes en el centro de Salta. Además, dispone de conexión wifi gratuita. También cuenta con piscina y solarium en la azotea. Las habitaciones del Hotel Luxor Salta presentan una decoración de estilo clásico y están equipadas con aire acondicionado, televisión de pantalla plana, caja fuerte y minibar. El baño incluye secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Todos los días se sirve un desayuno completo que incluye café, té, zumos, yogur, fruta y pan recién horneado, entre otros productos. El establecimiento ofrece servicio de habitaciones y alberga un restaurante que sirve platos a la carta durante todo el día. El establecimiento ofrece aparcamiento gratuito sujeto a disponibilidad y cuenta con recepción 24 horas. El hotel está a 200 metros del Parque 9 de Julio y a 300 metros de la Catedral Basílica. El aeropuerto de La Ibal se halla a 10 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.